Amar Amar Eché un poema Amar Eché un poema En mis preguntas y mi voz Como un lento barco Se perdió en una espuma Me pedí que no diera la vuelta Sin haber visto el alta mar Y en sueños hablar Conmigo de lo que vio Aún si no perdiera Yo sabía si yo Conmigo de lo que vio Conmigo de lo que vio Conmigo de lo que vio Te agarra vida entera Conmigo de lo que vio No apagé tanto tiempo el mensaje Que olvidé volver a amar Y así yo perdí aquel problema Grita a los cielos todo mi reino Valle por fin Desquitaré Conmigo de lo que vio Como un oración El mar rompió en mis venas Y libró mi corazón Conmigo de lo que vio 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 Gracias por ver el video.